La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el expediente 23.705, primer presupuesto extraordinario del gobierno para este año. Los legisladores incorporaron 27 millones de dólares para la Caga Construciense sobre lo social. La moción fue presentada por el diputado liberal Eli Feinsack. No puede ser que el Ministerio de Hacienda venga aquí a esta comisión a decirnos que no incorpora los recursos en el presupuesto porque no sabe cuál es la deuda. Los diputados realizaron diversos movimientos presupuestarios, entre ellos el 80.4% de los recursos se movilizaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Hacienda, Justicia, Gobernación y Policía y Relaciones Exteriores. La presidenta de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, mostró su preocupación por la solicitud del ProEjecutivo de eliminar las normas de ejecución presupuestarias. Las que prohíben crear plazas este año en los ministerios y las vacantes no pueden utilizarse. Petición no fue avalada por el Grupo Legislativo.